Bendigamos al Señor, que nos une en caridad, y nos nutre con su amor, en el pan de la unidad. Oh Padre Nuestro, bendigamos al Señor, que nos une en caridad, y nos nutre con su amor, en el pan de la unidad. Oh Padre Nuestro, bendiga a todos y cada uno de los integrantes de la juventud de Irán. Entonces, decimos a Santa Isabel, escucha nuestra oración, para que ella pues bendiga nuestros hogares, bendiga también nuestras chacras, bendiga nuestro pueblo, que ella siempre no se olvide de su barrio. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. En el nombre del Padre, Padre Hijo. Padre Hijo.